Después de un episodio anterior lleno de decepción, viene la emoción. ¡Hey! Hola a todos chicos, es Gepify, bienvenidos al episodio número 9 de Let's Play Goldfinger 64, el tutorial. En el episodio anterior hemos criticado la misión que jugamos llamada Aeropuerto. Para más información, ver el video, dado a que realmente yo no quiero hablar del tema. En este episodio vamos a continuar con la misión número 9 del juego, llamada Alps o Alpes en español. Los Alpes de Vénega, bien, de Géneva mejor dicho. Bien chicos, bienvenidos a una misión corta, pero ahora sí creativa. Una misión en la cual ahora sí tengo que ameritar la cagada que hicieron en el episodio anterior los creadores. En esta, digamos que haciendo esta misión, recrearon lo que cagaron en el episodio anterior, en la misión anterior. Y tengo que admitir que lo que hicieron en este episodio es algo nunca antes visto ni siquiera en GoldenEye 64. Dado a que, lo voy a decir de una vez porque igual lo vamos a ver, vamos a manejar nuestro coche. Así es. Y estamos hablando de GoldenEye 64. Es decir, ni en The World is Not Enough ni en Perfect Dark hemos manejado, literalmente, un coche. Sí, admito que en GoldenEye 64 manejábamos tanques, recuerdan, pero no coche disparando al mismo tiempo. Así que tengo que aceptar el gran trabajo ahora sí de los creadores para poder codificar, ¿no? El hecho de que nosotros, James Bond, podamos manejar un coche, dado que en GoldenEye 64 nunca se ha podido hacer eso. Entonces, el hecho de que desarrollen esto, que es nuevo, es completamente original y muy bien visto por una persona como yo que es fan de GoldenEye, obviamente. Así que para mí este moti, esta recreación está muy buena y esta misión definitivamente, por más que sea corta, es buenísima. Muy bien, ahora sí, misión número 9, los Alpes. Objetivos, solamente son tres objetivos, súper sencillos y manejar tampoco es difícil. Así que por ese lado es una misión súper divertida y linda. Con mucha, muy animosa, por así decirlo. Bien, objetivo número A, Pursue Goldfinger. Perseguir a Goldfinger. Siempre el cerdito, atrás del cerdito tenemos que estar. Al final vamos a terminar comiendo cerdo, como en Año Nuevo, pero a la leña. B, Disable Tilly's Car. Deshabilitar el carro de Tilly, la hermana de Jill Masterson. Bueno, esta es Tilly, Tilly Masterson, la que salió al comienzo. Esta es la hermana, todavía no está muerta. Y C, Minimai Civilian Casualties, no matar a ningún civil, ok. Hay que tener mucho cuidado de matar civiles en esta misión, creo que es una de las cosas más difíciles junto a las Rocket Launcher que nos van a tirar, que ahorita vamos a estar viendo. Porque no matar a civiles en esta misión significa no atropellarlos y la carretera es bastante estrecha. Tengo que admitir que el diseño de la misión está muy bien hecho para decorar que son los Alpes, así que de verdad está lindo. Despegando en los Alpes, Goldfinger se dirige por las rutas montañosas, obviamente en los Alpes en Géneva. Una chica llamada Tilly Masterson, la hermana de Jill Masterson, en plena carretera empezó a dispararle al carro de Goldfinger. Oddjob, su guardaespaldas personal, el cual manejaba el auto, tuvo que acelerar para evitar las balas. Bond, persíguela e interróbala de manera sensual como tú solo sabes hacer, parece que conoció o conoce a Goldfinger. Ahora no se lleva nada bien con él por lo visto y debe tener información muy valiosa, importante que nosotros debemos necesitar. No dejes que se escape, tenés 5 minutos, así es. Esta es una misión en la cual nos ponen cronómetro, eso me estresa. Chicos, tengo que admitir que los cronómetros en los juegos de acción me estresan, siento que me apuran. Bueno, en fin, aquí está James Bond, por fin, con una Walter Pepe casi en silenciador. Corremos, tenemos solamente 4 minutos, malditos 4 minutos para acabar la misión. Tenemos que agarrar a Tilly antes que se vaya. Presionamos en el carro, arrancamos y nos vamos. ¡Ja, ja! El carro de James Bond. Hermoso, o sea, esta es una creación hermosa. Bien, el carro funciona casi igual que el tanque. Atropellamos y hasta el punto que yo sé, no nos pueden hacer daño cuando estamos dentro del carro. Ahora, van a querer agarrar estos dos rifles, van a ver por qué. En este mapa tenemos 3 enemigos con RPG, una Rocket Launcher. Hola, ¿cómo estás? ¿Vendes fruta? Pero es de cartón, mira qué hago con tu fruta de cartón. Ah, no, era de verdad, perdón, sí tienen vida. Te dejé sin negocio, soy James Bond. Malogro todos los negocios de toda la gente. Bien, en este mapa hay enemigos con RPG. Tengan muchísimo cuidado, porque una RPG los vuela desde lejos, a ustedes y al carro juntos, ¿ok? También tengan cuidado de atropellar a los civiles. Y miren este lindo paisaje que nos manejamos. Ahora, los enemigos no nos hacen nada dentro del carro disparando, por si acaso. Cuando estamos dentro del carro no nos hacen daño, así que despreocupense por eso. Tengan cuidado también de atropellar a los carros, porque si atropellan a los carros van a explotar junto con ustedes. Por otro lado, tienen que agarrar esta RPG. Se llama Super Bazooka. ¿Por qué se llama Super Bazooka, Diego? Ve tú a saber. Porque, que yo sepa, ningún RPG se llama Super Bazooka. Bien, vamos a estar viendo qué enemigos tienen RPG. Recuerden, son tres enemigos con RPG en este mapa. Lamentablemente, les caga un cohete. Olvídense de toda la misión, ¿eh? Esa es la parte más difícil de toda esta misión. El hecho de esquivar a los cohetes que nos lancen. En serio. Así que, tengan mucho cuidado. Acá al fondo tenemos los dos últimos que tienen RPG. Lo peor de todo es que ellos disparan la RPG seguida a las balas. Ni siquiera disparan de poco a poco. Vamos a continuar recolectando balas de cohetes. Porque estos cohetes van a servirnos para deshabilitar el carro de Tilly Masterson. Y para que no se vaya y que nos cuente toda la información de Goldfinger que nosotros requerimos y necesitamos. Bien. Ahora, obviamente, un consejo obvio. No pierdan el tiempo. Lo de las frutas lo hice por broma. Pero a ustedes les recomiendo que no lo hagan, sinceramente. Van a perder tiempo. Mucho, pero mucho tiempo, ¿ok? Ok. A mí me encanta cómo gritan estos pelotudos. Parece que los están arrollando con un tanque, pero solamente es un carro. No, esta vez no es un tanque. Y gritan como si les estuvieran metiendo algo por detrás. Bien. Es increíble. El carro es blindado. Por eso no me hacen daño. Para que se den cuenta toda la creación de este mod bellísimo. Bien. Y ya llegamos a la gasolinería. Donde tenemos que llegar. Las banderas acá de Alemania, de Estados Unidos. Francia. Ahora, nos queda un minuto. Lo que vamos a hacer es sacar el RPG. El carro de Tilly Masterson es este blanco. Es un Porsche. 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 Por favor. Menos mal agarré este balas de cohete. Si no, me iba a la verga, ¿eh? Bien. Llegamos a la gasolinería. Y nos vamos de frente. Finalmente recogemos a Tilly Masterson. ¿Qué pasó con mi carro? Lo exploté. No, mejor dicho. Debe de ser esos errores de fábrica. No te preocupes. ¿Quisieras que te lleven? Sí, por favor. Llévame, señor. Bueno. Y la tarada parece que no se da cuenta que le reventamos el carro a cohetazos. No fue un error de fábrica. No creo que un error de fábrica tenga un explosivo dentro de tu carro. Tarada. Bien, chicos. Esa ha sido Alps. O los Alpes. La carretera de los Alpes. Tengo que admitir. Admitir. Así que muy linda creación. Primero que nada, el uso del carro y el timón. Eso es uno. Dos. El diseño del nivel. Los montes. Muy bien creado. Muy bien diseñado. Muy buen mod. Tengo que admitirlo. Esas cosas son las que me hacen feliz en un mod. No la misión anterior. Que me pusieron un pasillo completamente de color blanco. Donde los objetivos simplemente estaban en mis narices. Un poco más me los regalan y me dicen si quiero también una taza de té. O taza de café gratis. Huevones. Muy bien, chicos. Este ha sido un tutorial muy simple, muy sencillo. 3.20 casi, eh. Nos dieron el cronómetro con 4 minutos. En el próximo episodio. El de Let's Play Goldfinger 64. Vamos a estar haciendo la siguiente misión. Misión ya número 10. Empezamos con los dos dígitos. Foundry. Bien, chicos. La dificultad va avanzando cada vez más. Hay que ser precavidos. Un like. Compartan el video si les gustó. Me ayuda mucho. Los quiero bastante, chicos. Adiós, niño. Chao, niño. Se cuidan y se vayan bien. Por favor. Jeje. Chao. Y los dejo con este feo. La, 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 la. La, la, la. Bien. En este mapa hay enemigos con RPG. Ok. Tengan cuidado con atropellar a civiles. Y tengan cuidado con los RPGs. Porque caga un RPG a nuestro carro. Y simplemente lo huelen mil pedazos. Y morimos, obviamente, estando dentro. Cambiamos de arma. Y aquí tenemos al primer enemigo con RPG. ¡Ay! Dios mío. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarle un like y suscribirte. Y me ayuda de mucho. Si deseas agregarme una red social o un medio, encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video. Y ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Gracias.